hola 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 amigos bienvenidos 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 a un nuevo vídeo para el canal vamos a darle un poquito de agua a los pollitos hola amigos bienvenidos hoy hemos estado con pocos vídeos acá en el canal hemos estado un poquito ocupados hemos estado este un poquito cansados pero ya mañana feriado ya vamos a estar no igual con las gallinas como siempre así sea feriado uno tiene que cuidar a las gallinitas pero ya vamos a ver más vídeos no justamente hoy compré una nueva caja grande como ustedes están dando cuenta una grande la cajita que es grande demasiado grande justamente para los pollitos que han ya nacido con la gallina en el techo ustedes se recuerdan de la gallina que sacó 5 bramas ya mañana ya lo vamos a estar trasladando hoy día iba a ser esto todo pero la lluvia amigos nos malogró al 100% entonces mañana va a haber vídeo de cómo ya esto es un nuevo hogar de los pollitos gramas que ya tienen dos semanas de vida hoy vamos a enfocarnos un poquito amigos en nuestro brama armiñado justamente hoy lo que les quiero presentar es nuestro pollito mucha gente ya conoce todos los pollitos que están acá no pero hoy vamos a centrar nuestra atención en este pollito blanquito que es de una línea turca para empezar y de raza brama no así que un ratito vamos a sacar el pollito para que ustedes lo puedan ver con de una mejor manera y lo podamos lo podamos analizar si es un poquito muy bonito eso sí a muchas personas les gusta este pollito muchas personas ya nos han ofrecido dinero por este pollito pero como tal cuando algo se designa para criar acá en casa para el gallinero pues no no es necesario no bueno no aceptar a las ofertas que a veces hay no que las personas nos proponen y en esta ocasión este pollito que ustedes están viendo se va a quedar ese blanquito que ustedes están viendo se va a quedar ya aquí en el gallinero de gallinas en casa obviamente que primero para ir este pues no a medida que va pasando el tiempo la gallinita se va a ir desarrollando pero como ustedes están viendo este este pollito ya avanzó bastante amigos ya avanzó bastante y algo que vamos a hacer hoy día es analizar un poquito miren amigos para empezar la mamá es una gallina brama armiñada azulada ustedes saben que a qué me refiero cuando digo brama armiñada azulada es cuando la parte de sus chispeaditos esos chispeaditos son de color azul y cuando digo brama armiñada en color negro es cuando esos chispeaditos son de color negro le comento que la mamá es de la mamá es amigos de brama azulada o sea que sus chispas es azulito y el papá es armiñado negro o sea que la mamá es chispas azuladas y el papá es de color negro no entonces a lo que me voy es que el pollito tiene la 50 el que del 50% de probabilidad de heredar de la mamá o el 50% de heredar del papá o sea que amigos este poquito por lo que voy viendo no sé si ustedes pueden ver a ver si alguien me ayuda en los comentarios este poquito más parece un brama armiñado azulado amigos no sé si ustedes se dan cuenta es un poco más azulado no obviamente que aún falta definir aún falta definir el color de este poquito pero por lo que puedo ver pero tal vez ustedes pueden ver no ustedes tal vez pueden ver negro el chispeadito que tiene en su cuello tal vez ustedes pueden verlo de color negro pero yo lo veo más como azulada pero no estoy al 100% seguro está pues no como para decirles para definir amigos el color ahorita está pues no para esperar un mes más y ya estar al 100% seguros algo que me gusta amigos miren la calzada de este pollito amigos miren la calzada de este pollito cuida que se nos salte y es uno de esos pollitos de los mejores pollitos que vamos a tener para la promoción del otro año no porque está si es gallina por lo que puedo ver es gallina parece gallina lo más probable es que va a quedarse como nuestra reproductora entonces como va a ser nuestra reproductora amigos esta de acá va a ser una buena gallina y les digo desde ya que va a ser una buena gallina uno por sus papás sus papás son de calidad amigos sus papás son al 100% de calidad el pollito también es de calidad y realmente es hermoso no precioso ya tiene un mes y medio de vida un mes y medio ya medio mes más ya va a estar cumpliendo sus dos mesesitos de vida no al tercer mes ya vamos a estar viendo más o menos una definición completa o inclusive al segundo mes y medio cuando le separo a este pollito de sus hermanos como empiezan a llorar no tanto ser amigos que hasta los pollitos se pueden dar cuenta que cuando los separó al pollito más grande ya empiezan a chillar los demás pollitos de acá del gallinero y van a ver escuchen como están haciendo muy a los pollitos y van a ver que ahorita le vamos a meter a su a su hermanito y van a ver que se va a calmar van a ver que los pollitos también hasta eso se van a dar cuenta y es increíble no lo que vendría a ser entonces amigos sin más preámbulos ya sin más este bueno sin nada más que decir ya vamos a devolver al pollito para este que ustedes mismos noten como el pollito que está llorando se calma pues lo más probable es que piense que es su mamá no lo más probable eso es lo más probable así que vamos a ver es muy bonito el pollito es muy bonito ahí le quiero tomar una foto para la portada ahí está calidad pura amigos uff belleza amigos es una belleza de pollito lo que tenemos acá a ver vamos a devolverle escuchen vamos a sacar su agua no vaya a ser que lo derramen y miren amigos hecho dicho y hecho ya el pollito se calmó se calmó ya no está que hace bulla ya el pollito dejó de chillar ya dejó de hacer ruido no entonces es como les iba diciendo este es el único pollito armiñado que tenemos de esta promoción pero en el otro lado amigos también tenemos su hermano su hermano es de este mismo armiñado tenemos pero recién nació ayer amigos y miren ese que están viendo ustedes al fondo ese blanquito es un pollito también brama armiñado amigos o sea que oficialmente es el hermano o la hermana de este pollito así que amigos también ya vamos a tener ahí unos pollitos armiñados al otro lado no y lo mejor de todo es que como les dije que han nacido cinco bramas que van a vivir acá los que han nacido de la gallinita y lo mejor de todo es que también en esos cinco bramitas uno hay de color armiñado o sea que ya tenemos tres pollitos hasta el momento hermanos de este pollito amigos y esperemos que vaya súper bien porque estos armiñaditos ya van a ser promoción 2025 porque el próximo año ya van a ser pues no en caso de que son gallinas van a poner huevo y en caso de que son gallos amigos ustedes ya se imaginan que van a ser reproductores esperemos que nos salgan gallinas y también un gallo porque los papás son ejemplares hermosos son ejemplares preciosos que realmente valen la pena y este pollito al igual que todos los pollitos vale la pena y a seguir cuidando no estoy haciendo el mayor esfuerzo de cuidarlos con poquito porque normalmente a los pollos criollos yo no los cuido así y esto pues no es algo excepcional que estoy haciendo porque estos pollitos también no son un poquito más débiles así que amigos nos vemos más tarde chau chau